Música Como usted puede ver estamos hoy en Hacemos Comentarios con Esther Barrenuevo la senadora provincial que realmente viene a traernos detalles de lo que está pasando en esta carrera eleccionaria de este año 2011 que realmente no sabemos yo estaba escuchando hoy Esther que respecto, antes que nada gracias por venir por supuesto gracias por invitarme Yo más que nada agradezco a Francesc que siempre tiene la bondad de invitarnos aquello que no tenemos el poder absoluto de los medios y estos espacios yo los valoro muchísimo así que gracias a... O sea que es importante si me lo está diciendo porque somos pocos ya los que estamos con la posibilidad de salir porque cada vez nos aprisionan más, nos acogotan más como dice y se pone bastante feo pero la pregunta que te hago, yo había hecho hace un noviembre, diciembre decía que me parecía que la señora presidenta no se iba a presentar posiblemente a candidata, pero era una suposición vos sabés que cada día lo veo más delicado el tema este, más presionada que bien los intendentes que están esperando y toda la gente que está ya preparándose para Cristina presidente Cristina no se presentaría Bueno, eso sería una historia y la otra me tenés que contar dónde estás, con quién estás y por qué vamos a votar con Esther Barronevo Bueno, la verdad que cada elección es un tema muy difícil cada día se hace más difícil el tema político no tuvimos una reforma política como nos hubiera gustado a todos los ciudadanos comunes al ciudadano que va a ponernos su voto de confianza o aquel que va a premiar yo siempre digo que lo más importante que tiene el ciudadano es el voto es el día de la votación pero lamentablemente cada día se la hacemos más complicada por ejemplo en esta elección donde el 14 de agosto hay que ir a votar, son internas abiertas y simultáneas la gente no sabe, no le da importancia a la elección del 14 de agosto por eso te agradezco, Francesc, que me des la oportunidad de explicarlo porque la gente no sabe, toma la elección del 14 de agosto como interna porque la palabra lo dice, pero en realidad el 14 de agosto se juega todo porque el que no tenga el 14 de agosto no va a tener un octubre esta es la realidad o sea que la gente tiene que concurrir a votar el 14 de agosto es una situación muy difícil más para nosotros, aquellos que intentamos participar en la vida democrática en la vida política y la que habla soy actualmente senadora siempre agradecida a la gente por supuesto que gracias a ellos yo estoy sentada en esa banca y en esta oportunidad donde veníamos con un proyecto político que es Felipe Solá presidente y el cual la que habla no lo va a abandonar porque sigo pensando que Felipe es un reservorio del peronismo una persona que tuvo gestión en la provincia de Buenos Aires no le dan las encuestas esa contradicción que tenemos los ciudadanos porque acá no vamos a decir que la gente se equivoca y no se pudo llegar a plasmar el hecho en este 14 de agosto de que Felipe Solá sea nuestro candidato a presidente entonces Felipe Solá dio libertad de acción a los que lo acompañamos para que este 14 de agosto decidamos cuál va a ser nuestra actitud como militante, como dirigente este 14 de agosto, vamos a votar todo vamos a ir con el documento yo puedo votar una vez sola porque va a estar anotado y yo tengo que votar por un partido por ejemplo radicales digamos yo voto por los radicales y dentro de los radicales va a haber dos o tres casos de radicales por Juan, por Pedro, por Antonio y yo votaré a José por ejemplo entonces ese es el que va a ser candidato yo no sé muy bien cómo es la gente bueno, voy a tratar de explicarlo hasta mañana se cierra el ciclo de alianzas alianzas entre partidos nosotros los ciudadanos vamos a ir a votar no, antes vienen los avales y esto me vale aclararlo porque hay mucha gente de que le cuesta cuando uno le va a pedir el aval para tal partido en este caso salir una resolución judicial donde tanto el gobernador como el presidente no van a necesitar los avales si no necesitamos aquellos que pretendemos ocupar el rol de intendencia en la verdad es un respaldo y la intendencia bueno, entonces nosotros en este caso Ester Barrino y Bo necesita de los avales el 4 por mil de la gente que está en condiciones de los ciudadanos que están en condiciones de ir a votar en este caso en Urria serán 120.000, 121.000 bueno, y nosotros necesitamos los avales pero que sucede, acá hay una planilla donde se llena pero necesitamos la fotocopia del DNI de ese ciudadano que ha tomado la decisión de votar y de acompañar a Ester Barrino y Bo tenés que ir a buscarlo y firmar la planilla no es fácil que la gente aporte su DNI nosotros venimos desde TAPA desde el radicalismo donde estaba el tema el famoso del plan la caja PAN, recuerda entonces es donde la gente se la afiliaba bueno, en este caso yo le aclaro a la gente que no es que va a estar afiliada al partido es una adhesión a la candidatura pero lo que sí nos puede hacer es que si adhiere para Ester Barrino a su vez con el mismo fotocopio del documento adherir a otro candidato entonces no es fácil no es fácil pero lo tenemos que hacer si nosotros cada uno de los que vamos a ser candidato a intendente en nuestro distrito en Urrenan y así va a ser en la primera sesión electoral en la provincia de Buenos Aires todos aquellos que pretendan ser candidatos a intendente tienen que tener los avales ¿vos vas a ser candidato a intendente? he tomado la decisión de ser candidato nuevamente a intendente muy bien no le escapo al bulto como se dice vulgarmente muy bien, te felicito francés y la gente sabe que me conoce que siempre estoy en la lucha y estoy dispuesta a poner el cuerpo el alma la garra todo porque para eso la gente que nos acompaña para eso la gente que cree en nosotros espera que no no escapemos ante esta situación tan difícil porque esto es una patriada y cada elección es una patriada para aquellos que no detentamos el poder es fácil para los que tienen el poder que tienen las cooperativas que tienen los planes trabajar que tienen todo ese aparato donde lamentablemente hacen un sufruito del que más necesitan o sea que estamos con duele de presidente tenemos a Dan Neves vicepresidente y candidata a intendente Esteban Ronuevo por la línea de o sea que el día 14 de agosto vamos a votar por este por este por este candidato dentro de la línea de francés nosotros que venimos estamos en el peronismo federal teníamos dos opciones seguir con Denar Weiss pero Denar Weiss decide ir con el radicalismo hacer una alianza con el radicalismo o venir con Eduardo Dualde presidente Graciela Camaño candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires y se cae de maduro de que nosotros porque acá voy a hablar en nombre de todos los compañeros que me acompañan a mí a Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires en la primera sesión electoral en los 24 distritos que componen la primera que son en su gran mayoría 99% peronistas entonces yo digo que yo tengo excelentes amigos excelentes compañeros de desbancada compañeros de distrito de la sesión que son radicales y a quienes yo les agradezco muchísimo siempre me expresan su cariño su respeto pero un radical no me va a votar a Ester Barranero que es la negra peronista y nosotros los peronistas todavía yo no digo que está bueno de beber porque cada día nos van llevando a la cultura difícil yo ya no me hago cruces con nada porque la verdad que a esta altura lamentablemente estoy curada de espanto estoy curada de espanto y no voy a ir a votar al radicalismo pero vuelvo a repetir acá respeto a todos los que se presentan acá lo que vale es aquel que toma la decisión de decir yo quiero ser una opción en el cuarto oscuro para el ciudadano en este caso el ciudadano de Urlinga donde la mayoría de las listas que había no sé si van a seguir todas hasta el 14 de agosto respaldaban como candidata a presidenta a Cristina Fernández de Kirchner después está la gente de Lari está Integración Vecinal está Lede que es la lista que representa a Sabatella y bueno y no había una lista peronista peronista y bueno ahí es donde nosotros donde yo tomé la decisión por no utilizar la cómoda que sería como tengo dos años más de mandato de senadora viéndola pasar entiendo que acá me debo a los compañeros de la primera sesión electoral que han tomado la decisión de salir a jugar esta patriada por lo tanto yo tengo que dar el ejemplo y voy a salir a jugar la intendencia de Burlinga que aparte es mi sueño porque yo soy ejecutiva y la verdad que tenemos un Burlinga que sigo pensando lo mismo que pensé desde que nos dividimos pero hoy tenés una gran ventaja hoy ya tenés el Senado ya tenés has visto los combates que hay internos de la política has aprendido en dos años mucho más que los últimos diez años anteriores porque obviamente todo esto te ha llevado a un ritmo terrible y con esta nueva política que la señora Cristina quiere imponer junto con todos los señores que la acompañan evidentemente estás bailando arriba de una de una hoguera es como caminar descalzo sobre el fuego francés la misma política que se hace se maneja a nivel nacional donde o estás conmigo o sos mi enemigo cuando para mí aquel que está en la vereda del frente compitiendo electoralmente en esta democracia para mí es un adversario circunstancial no es mi enemigo totalmente por eso yo tengo excelente relación con todos los políticos que se juegan porque la política es el arte de servir como dije siempre y vivimos en un país democrático así que por lo tanto bienvenido sean las elecciones donde uno pueda elegir lo que pasa que cada vez en vez de hacerla más transparente la hacen más turbia ya que estamos entonces viene esta gran novedad que nos acaba de traer este barro no le vamos a hacer un corte porque quiero que me cuente después de Dualde de Camaño de los conocés bien y el por qué esta decisión de estar con ellos yo ya imagino pero queremos ver todas estas cosas que la gente quiere saber de este barro nuevo que le puedo hacer es una luchadora increíble y posiblemente haga mucha falta hacer un cambio en Ublen la verdad así que esperamos en hacer los comentarios no se me vaya de ahí el verdadero químico they already know no se me vaya de ahí